Venga, pase, lleve, tome, a 5 la ropa, a 10, a 20, pase por favor, venga si tu estreno para diciembre, pase, venga, a 5, a 5, a 20, a 10, la ropa en la canasta está a 2 pesos, no me hagas relajo por favor. Vos va muchacha, si no vas a comprar no estás revolviendo tanto, que te pones una camisa, la pones en el otro lado, no, ahí me dejo ordenadito, ordenadito que a mí no me gusta la informalidad. Ves pues mujer, mira, ya te voy a hacer la maleta, ve, la vuelta te voy a echar para que lleves tus estrenos para diciembre, si niña, tranquila. Ahí está, mira ahí, 50 pesos y vas para toda la familia la vestir con unas estrenos tubanes, ya, necesito más. Bueno, maje, vamos a ver que hay yo ahora aquí. Espera que me quede. Chiquito. Mira voy, que. ¿Qué me va a quedar eso? A la grande, maje. Estos jodidos gringos deberían de ponerse a dieta. Nunca encuentro talla para mí, qué barbaridad. Ni modo, pues ahí no encontré nada ahora. Adiós. Sí, yo me saludo de esta que no quería saludar. Bien, y vos. Qué bonito tu vestido. Sí, pero trajo una tía de allá, del extranjero, sí. Más, es súper divino y cómodo. Adiós. Sí, mi tía te la trajo de la, de la vaca a cinco pesos. Adiós, adiós. Adiós, pues, adiós, que hay imprudencia. Mira, mira, mira Vengan, miren Allá dice la señora que está 5 pesos la ropa Voy a ir a ver aquí que hay unos extremitos ahí Algo bonito Pero bájateme de esa chuchada bicicleta Que yo te dije que no trajera bicicleta Vamos a ir a buscar ahí a las pacas Tal vez te hayo algo ahí Ay, Dios, tan fácil traer Te voy a comprar una ropita Que yo cagando reales no estoy Yo no estoy cagando reales Porque al saber dónde se huele a Magali Vamos Vamos a buscarle los estrenos Apigamos que agarra el lugar Allá aventate Que nadie te robe el lugar Buscate ahí una ropita 5 pesos la ropa y buscate ahí algo Ya ya ven Venimos chaval Vas 5 pesos la ropa y te voy a buscar algo Y este no te queda No te quedo bien A qué hora papito Yo no te mandé a dormir Buscate ahí algo Aprovechad que esta señora abrió pasta Ven, este te queda Levantate No, ahí quedate que ya Está ocupado Si te queda, te queda Mira vos Una carterita para mí Sí Trájame vos Dejarte riendo Creí que yo ando en un tiempo Esta chavada La sangre de Cristo ¿Y qué? No hermana ¿A quién sabe para cuántos Unas catamales me tengo que hartar Para que me entre esto? A estas viejas las deberían De mandar a dieta Mira vos Esto es una sábana Vámonos Ay, espérate que no lo pagué Tenga señora ¿Cuánto es? Ojalá nadie se dé cuenta Que vengo a comprar a esta paca Dios mío Más es literal Me queman en las redes Horrible Así que mejor Me vine así Para que nadie se dé cuenta Que vengo a comprar aquí O sea, mi reputación Ay, ya vine Vámonos Que se te hagan Esa tapa en la cabeza Por alá Ahora soy musulmana Canal 10 de atuvo Ay, estoy emocionada No, no, no No, no No, no No, no Bueno, lo bueno Es que ahí encontré Mis estrenos divinos Así que Ay, ya Hace una camisa Que me gustó Pero Y la vida Está descuidada Voy a ir a ver